Adamari López confirmó su separación con Tony Costa de una forma muy civilizada. Aún así, siempre existió la duda si entre ellos existió una infidelidad, o por qué ellos terminaron de un momento a otro una relación de más de 10 años. Lo cierto es que el bailarín nos dejaba pistas de su romance con la influencer Evelyn Beltrán desde 2021, pero ellos confirmaron su relación hasta febrero de este año. La gran duda es, ¿acaso Tony le puso el cuerno a Adamari con la bichota? Tony terminó por confesar a través de una entrevista. ¿Cómo inició originalmente su romance con Evelyn? A través de una entrevista con el programa El Rojo Vivo. Con sus propias palabras, el español admitió, Esta es una relación muy joven, llevamos unos meses, en el amor no hay tiempo. Yo conocí a Evelyn en una clase en agosto, y comenzamos a salir en septiembre. Fueron cinco meses que llevaba solterito, porque la separación fue a finales de abril. Para dejar las cosas aún más claras, Tony aseguró que él nunca le puso el cuerno a Adamari, que Evelyn no se metió en su relación porque ni siquiera la conocía, y que Tony tampoco se metió en la relación de Evelyn, porque cuando ellos se conocieron, ella ya estaba separada. Tony también le explicó al programa que su hija Alaya, únicamente sabe que su papá tiene novia, pero que en verdad, ella todavía no conoce a Evelyn en persona. Por el momento, se asegura que Tony ahora sí tendrá que separarse de sus mujeres, ya que es muy probable que participe en la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Ha pasado casi un año desde que Adamari y Tony dieron a conocer públicamente, que tras una relación de 10 años y una hija en común, ellos terminaban su relación sentimental. Hasta este momento, ese tema sigue siendo de interés público. Por esta razón, el bailarín decidió aclarar de una vez por todas, que él se siente en paz, ya que su pareja actual llegó en un momento en el que él ya estaba soltero. El coreógrafo en esta entrevista mencionó, Sí, llevamos tan solo unos meses, en el amor no hay tiempo, estamos muy felices, estamos muy tranquilos, con la conciencia muy tranquila de que lo hemos hecho bien. Obviamente, en esta entrevista se le preguntó a Tony si acaso él le puso el cuerno a Adamari, y fue cuando admitió que conoció a Evelyn en una clase en el mes de agosto. Su relación comenzó en septiembre, diciendo que la relación con Adamari finalizó, cuando el mes de abril ya se estaba terminando. Con sus propias palabras, el bailarín español también agregó, Pasaron cinco meses en los que yo estuve soltero, y pues llegó Evelyn a mi vida. Por su parte, ella no se metió en mi relación porque yo no la conocía, a la vez que por mi parte yo tampoco me metí en su relación, porque ella ya estaba separada. Para terminar, Tony mencionó cómo es que le ha abordado el tema de su relación con Evelyn a su hija Alaya. A final de cuentas, es una conversación que sí o sí, tendrá que tener con la pequeña. Sobre esto, Tony mencionó, Estamos en tiempos en los que Alaya sepa un poquito más, aunque ella sepa que yo tengo novia. Vamos a ver cómo podemos enfocar eso para que sea el menor impacto posible para ella. Evidentemente, no es tiempo para que Alaya la conozca en persona, pero ya llegará todo poco a poco. Es importante mencionar que la relación entre la bichota y Tony, oficialmente se dio a conocer, hace tan solo unas cuantas semanas atrás. Y es que a pesar de que ellos nos iban dejando pistas en redes sociales, no oficializaban nada. De hecho, el 14 de febrero, ambos subieron la misma fotografía, con la misma canción en el mismo lugar a la misma hora, lo cual ya no dejaba ninguna duda al respecto. Ellos sí tenían una relación, pero no fue hasta que Tony dijo frente a las cámaras, sí, tengo novia y es fulanita de tal, que ahora sí pudimos decir, ¡Bienvenido al amor! Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye!